Muy bien, el ECO Multimedios que brinda esta posibilidad y el apoyo a la ONG Tránsito Entre Todos. Juan Pedro Larraburo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola. Qué linda presentación, no la había visto. Ah, la había visto. No, no, la acabo de ver. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, por saber su espacio y por el Multimedios, por supuesto, por el ofrecimiento y por involucrarse de manera directa, si bien he venido muchas veces, pero ahora, bueno, ya esto es de manera mucho más directa y específica en tratar de ayudar a concientizar que, bueno, que tanta falta hace, ¿no? Sí, seguro. Seguro. ¿Cuál es la importancia de esto específicamente, no? De llegar a través de los medios de comunicación masivo, porque, a ver, se necesita, muchas veces decimos que este mensaje se replique entre vaya como golpeando la cabeza, como taladrando, ¿no? Y en definitiva llegue. Sí, obviamente, la llegada masiva es mucho más importante que la que uno puede tener. Encima, este año no hay clases, o sea que la labor de tránsito entre todos siempre es en las escuelas, una sola charla hubo este año, y el resto quedó en la nada, todo lo programado quedó en la nada, obviamente cambió el mundo. Entonces, digo, venir desde acá e ir armando temas específicos y llevando el mensaje para que la gente lo tenga es maravilloso, porque hoy, hoy, inimaginable a cuánta gente estamos llevando, y digo, más allá de que siempre venimos, vamos a empezar a hablar de cosas específicas, de temas específicos, y realmente ya programados, te da otra posibilidad de llegar a mucha gente, y como decís vos, Andrea, esto es machacar y machacar y machacar y conciencia, sí. Contanos, Juan Pedro, ¿qué es la ONG? ¿Cuándo se forma? Para conocer un poquito todo este trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde 2012, desde 2012 fueron las primeras acciones que se fueron armando, y después de ahí, bueno, siempre con alguno que va, otro que viene, otro que se queda, porque esto siempre es esa voluntad, le vamos poniendo gana, le vamos poniendo garra, y bueno, siempre hay amigos que debo ir agradeciendo que se prenden, Iván Martínez, Motosierra, Siempre hay gente que va sumando, César Tigueta, que se van acomodando a todo lo que nosotros venimos haciendo, y desde ahí hasta acá, no sé, más de 300 charlas, pilas de talleres con la universidad en diferentes acciones, y notas y reportajes concientizando, ahí ya sí, ahí sí, he perdido la cuenta. ¿Y cuántos integrantes tiene la ONG? Y vamos variando, 3, 5, 2, a veces quedamos solos y siempre se suma alguno, o cuando hacemos acciones, se suma gente que siempre, como te decía, Iván siempre se suma, Iván Martínez es alguien que está siempre, y siempre hay algún amigo que va aprendiéndose, la gente de Estrellas Amarillas que estaba antes de arrancar leyendo sus mensajes en el grupo, bueno, imaginate que hoy están pasando un momento terrible, así que cada vez que sucede un accidente la gente de Estrellas Amarillas remueve, revive, y hoy revive entre todos, y mañana van quedando menos, y dentro de un mes es la familia nada más, así que también ellos siempre hacemos, con Hernán y Carlos Mancilla hacemos cosas, así que en definitiva por ahí es una manera de ir nucleándonos, no es algo que sea, somos 6, 7, 5, y hay amigos. ¿Y por qué vos en lo personal tomás esta iniciativa? Porque, bueno, por suerte, tenemos que decir, no tuviste una situación así drástica, que muchos pueden dar vuelta ese dolor ayudando a los demás. ¿Qué te pasó en vos? ¿Por qué te pusiste este trabajo y esta campaña, esta bandera al hombro? Yo creo que no hay un momento así específico, como a veces la vida te hace un click en muchas cosas que nos pasan. Desde siempre trabajé con choques, cuando estaba en policía era el que tomaba las actas de choque y siempre me llamaba la atención que decían, me chocaron, a pesar de que le había roto el auto al otro, pero me chocaron, me quedó siempre eso. Y después con el tema del seguro, ahí fueron las primeras campañas, 2008, 2007, y me encantó el tema, y lo fui interiorizando, lo fui buscando, y siempre algún amigo que te ayude en hacer algo, y la verdad que después se transformó en una bandera, como decías vos, y a partir de ahí, es como la mayoría de las luchas, a veces arrancan con una bandera y después no sabés cómo soltarla y no la dejas, y aunque parezca demasiado peyorativo, lo que sea, uno lo termina haciendo por sus hijos. La mayoría de las veces, y cuando me he sentado en Banca 21 y demás, terminás pidiendo por tus hijos, porque además, en este transcurso de todos estos ocho años, así se dice, he encontrado mucha gente, y he encontrado en Martín Olesen también, un amigo que nos escribimos cada tanto, y entonces terminaste... Recordemos, porque por ahí la gente no sabe que perdió su hija en un accidente práctico, por cierto. Sí, la gente no venía a Brasil, terrible. Y Martín y Josefina fueron, no sé si la palabra es justa, un emblema de toda esta lucha y demás, pero de Josefina para acá hubo 80 personas que murieron también. Entonces, no es solo Martín, hay mucha gente, y la misma cantidad de tandilenses que mueren en Tandil, mueren afuera también, tenemos esa horrible particularidad. Entonces, esa lucha se va transformando en la lucha de tus hijos. ¿Querés que no le pase lo mismo que le ha pasado a otras familias? Y siempre me preguntan, che, ¿quién se te murió en un accidente de tránsito? ¿O qué te pasó? Y la verdad que gracias a Dios no me pasó nada. Pero me refiero a que cada vez que vas a una escuela, preguntás, y cada vez hay más chicos que han tenido, o un amigo, o un familiar, que han tenido un accidente de tránsito. Y cada vez más chicos, además, en edad. Juan Pedro, en esta materia específicamente, ¿por qué es tan importante el acompañamiento del Estado? Uno sabe que lo hace, por supuesto, en materia legal, en materia de controles, que muchas veces no se ejecutan de manera efectiva. ¿Pero por qué es importante el acompañamiento? Yo creo que el Estado es el principal órgano. Porque vos decís, en materia legal, en un montón de más, y después el Estado mismo termina poniendo dinero. Sí, claro. Y lo estamos viendo para resarcir a víctimas. Para resarcir a víctimas, para ocupar camas en el hospital. Y muchas, y en algún momento en Tandil nos ha pasado que los directivos del hospital se van a pedir, basta de accidentes porque no hay camas. Hoy estuvimos cuidando las camas muchos meses y su cita que ahora están ocupadas por accidentes de nuevo. Entonces el Estado es quien debe hacer esto. Los países desarrollados que tomaron a esta materia como una iniciativa y como una prioridad de Estado, lograron revertirlo. No de un día para el otro. Quizás nos pasa que en la Argentina, de un día para el otro, como dice Manes, es imposible encontrar en la Argentina una programación de acá a tres años. Imaginate encontrarla ahora. Pero me parece que el Estado es el que debe dejar de gastar dinero en algunas cosas y pasarnos a tratar de concientizar y que esto no suceda. Hoy los nenes de jardín pasan al jardín y saben lo que es un semáforo en rojo, un semáforo en amarillo y te dicen y te golpean. Y el Estado después abandona a ese nene ya cuando entra a la primaria y cuando entró a la secundaria lo vicio de situaciones injustas e incorrectas y cuando sale a manejarse en la vida propia ya es uno más de nosotros y hace todo lo que no debe hacer. Y nosotros como adultos, como padres de familia, también somos un modelo a seguir. A ver, el nene aprendió que no hay que pasar en rojo y vos te lo pasás en rojo. Y bueno, no usás el cinturón, cometés infracciones, no sé, lo vas a buscar en la escuela y parás en la otra fila. Eso te iba a decir. Te digo que muchas veces este sentido de responsabilidad social y ciudadana que tienen los chicos, a veces habría que hacer las charlas al revés, desde los chicos hacia los adultos. Bueno, las charlas cuando te toca con adultos. Los chicos cuentan todo. Bueno. Mi papá se pasa, mi papá no usa, mi mamá no. A mí me ha pasado en las charlas con los niños que cuando más pequeños son. Te cuentan. Te cuentan eso y te cuentan intimidades que después ha terminado en alguna situación de que el jardín o la escuela ha tenido que tomar porque dice, no, mi papá además de habla por celular. ¿Viste? Entonces, los chicos cuentan todo. Todo. Cuando la charla se da con adultos, tiende a durar más de lo que dura con los adolescentes, pero el adulto siempre tiende a, yo manejo bien, yo manejo perfecto, yo nunca choqué, el otro es el que maneja mal. El resto es el que mal maneja a la gente. El que mal maneja a la gente, pero él te va mandando un videíto mientras está manejando, o cruza al revés, o no usa el cinturón, o digo, como decías vos, es así, dejan a su hijo en doble fila en la escuela, ya le estoy enseñando que tengo que mirar si está el zorro, porque le decimos zorro además al inspector de tránsito, o el milico, al policía, para decir, no, 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 entonces le estamos enseñando además que lo podemos dejar mal y que además le estamos ninguneando o diciendo a la autoridad. Lo tuvimos nosotros hoy acá en Tandil, que fue un debate que para mí no necesitaba debate porque no daba un auto que se sube a la vereda en la clínica modelo. Para mí no había discusión, y no era. Se acercó, recordemos, se acercó a la escalinata de la clínica para que baje una persona. Pero hizo como 30 metros por la vereda. Sí, pero hizo 30 metros por la vereda pasando por el quiosquito de revistas también que está ahí en una cosa increíble. Para mí no necesitaba discusión, y sin embargo se armó un debate de que si estaba bien o estaba mal. Hay cosas que no... Y además también pasa, y en esto también nos incluimos, cuando uno ve, decís, bueno, yo voy y estaciono y todos paran en doble fila, se bajan rápido, te sentís también como hasta que... Pero qué tonta soy. No. No, yo creo que no debe pasarnos. No debería, claro. Que debe pasarnos de que lo estamos haciendo como corresponde. Me involucro en este tema, y seguramente en otro tema hago lo que vos decís, pero no de estación normal. Pero digo, pasa continuamente que decís, paro dos minutos y sigo. Si todos hacían lo que ese señor hizo ese día, y andábamos todos por la vereda, era un caos esto. Si todos paran en... O sea, a mi papá le paran todos los días en la parada del taxi. Entro y salgo. No. O le paran en el colectivo, en la parada del colectivo, porque no hay nadie justamente porque es la parada del colectivo. Entonces, si todos vamos haciendo eso y lo tomamos como una situación común, porque yo soy los 150.000 que vivimos en Tandil, hacemos lo mismo, nos pasa eso. Y pasa porque creemos que en el accidente de tránsito, y cuando te pones a hablar con los adultos, como decía Andrea, le pasa al otro. Hasta que te pasa que el que se accidentó es el amigo de tu hijo, porque ni siquiera es tu amigo ya, es el hijo de tu amigo, o sea, vamos bajando las edades. Entonces, ahí me parece que mucha gente va tomando conciencia de lo que sucede, pero la toma a una semana. Segura. Y a la semana estamos de vuelta. Yo cuando pasó lo de Romanela, que fue la chica que se accidentó, creo que ahora van a ser dos años, si no me equivoco, y se viralizó todo tanto, yo tuve mucha esperanza, yo dije, ella nos va a dejar este legado, y lamentablemente nos dejó el legado de que falleció, pero no tomamos, porque yo estoy seguro que había gente que compartía y seguía haciendo las mismas macanas de compartir mientras maneja, o de usar el celular mientras... en moto. He visto ahora gente con barbijo y en moto, sin casco y haciendo wheelies. Sin casco en la mano. No, ni en la mano. Hay un poco así y casco no. Juan Pedro Larraburo, estamos hablando con él, fundador, integrante de la ONG Tránsito para Todos. Muchos mensajes, Juan, dice, saludos, que te venimos escuchando con Lucho en el colectivo. Ah, Lucho. Ay, qué bueno. Bueno, Lucho es el tío de Kevin Pinto. El 20 de julio del año pasado, lo recordarán, tuvo un accidente que lo chocó otra moto, empujó a la Iquintana. Sí. Bueno, ya muchos nos hemos olvidado, se han olvidado. Yo porque lo tengo a Lucho, y lo vi hace dos o tres días que subió a su sobrino y a hijado, que aún no camina. Claro. Entonces... Porque uno solamente saca esta cuenta, ¿no? Cuando mira una estadística, por ahí lamentablemente tiene las víctimas fatales, pero no ve todo lo que sucede después. Kevin camina, pero necesita de apoyarse, o la mayor parte del día la tiene en una situación. Esa de ruedas. Claro. Que ahora, con todo esto, se le retrasó porque hace varios meses que no lo está pudiendo hacer como la... Entonces, digo... Un abrazo, Pedrito, qué lindo escucharte. Bueno. Te dicen Pedrito, ¿sabes quién es? Sí, también. No. A ver, vamos a ver quién manda. Delia. Ah, Delia, te iba a decir por Pedrito, sí, siempre. Suerte, Juan, la persona indicada en tránsito en el lugar adecuado, dice Tati. Bueno. Bueno, hay muchos, muchos mensajes, saludos y también, bueno, situaciones como las que estamos hablando, que nos cuentan que suceden a las salidas de los colegios, que hay docentes que también dan, bueno, esto. Todo viene, todo ayuda, todo colabora, todo viene bien. Así que nosotros, informadísimas, nos unimos a esta campaña. Sí, aportamos este granito. Y, Juan, después te vamos a pedir también que, porque muchas veces, a ver, tenemos, por lo general, imagino, en estadística, accidentes por imprudencia humana más que por alguna cuestión mecánica. 9 de cada 10. 9 de cada 10. O sea que por la cuestión mecánica es 1, nada más. No, el 1% que queda... Mecánica me refiero a que el auto tenga algún problema y a raíz de eso se tiene un accidente. Tenemos autos bastante nuevos en la Argentina. O sea que el accidente mecánico hoy prácticamente ha quedado en algún reventón de una goma y más que eso. 9 de cada 10 son por una negligencia humana o por una falla humana. Sí, sí, sí. Y el 1% restante queda para un día como hoy que llueve y que la gente sale a manejar como si hiciera un día de sol. Y no es lo mismo, menos en nuestra ciudad, que tenemos el empedrado jabonoso ese que nos llega. La gente sale como si fuera. Te digo, el resto tiene que ver con el clima, con el camino de tierra o con algún pozo, pero de 10 accidentes 9 tienen que ver con una falla humana y el resto se divide en eso, en la lluvia, en el pozo, en el camino. Claro. Bueno, muchos cariños a Juan, el más indicado para hablarnos de tránsito, dice Lali. Bueno, y más mensajes que nos van llegando, pero le decimos a la gente que esto va a ser un micro dentro de informadísimas porque, bueno, el multimedia se ha decidido y nosotros como programa también tenerte aquí. Gracias. Y aportar desde nuestro granito de arena a esto, a concientizar. Mucho, mucho aportan y cada vez que uno va, tengo la suerte de ir a la tele, a la radio, me llaman de muchos lugares y digo que siempre la gente, la mayoría de las veces, y los que estamos en los medios lo sabemos, la gente busca el morbo, de qué pasó y de qué no pasó y de quién es accidente y demás. Y cuando vos lográs tener espacio para concientizar, me parece que se multiplica por miles, así que yo quiero agradecerles a Rodri, a Rogelio que llamaron y ofrecieron y acá estamos, y bueno, a esos amigos que van a acompañar para que también esto se siga armando. Y obviamente que vamos a ir semana a semana buscando algún tema específico y me parece que la semana que viene, como estamos en Tandil, no cabe duda que hay que arrancar por casco, por motos y por todo lo que eso significa. Y agradecerles a ustedes y pedirles perdón por robarles el espacio, pero bueno, me parece que lo va a hacer, es un placer compartir con ustedes. En un buen grado. Estamos compartiendo. Claro. Estamos compartiendo, muchísimas gracias. Si nos robás te vamos a denunciar. No, no, no. Gracias Juan. No, gracias a ustedes. Juan Pedro Larraburo en este nuevo espacio, este nuevo segmento de Tránsito Entre Todos. Vamos al cierre. ¡Suscríbete al canal!